Yo te daré una mañana una canción Despertarás sin temor, sin soledad Olvidarás todo lo que te hizo llorar, te hizo dudar Y a creer en mí aprenderás, aprenderás, aprenderás Yo te daré paz, silencio, amor, hogar Una canción, sueños con hijos Te daré y cuando lleguen noches que Te hagan de ver la oscuridad Y estés pequeña y por llorar te cuidaré Te cuidaré Amanecer, verte dormida y comprender Que eres así, todas las cosas que soñé Tenerte, amarte y proteger tu desnudez, tu pequeñez Necesitar que seas así, que seas así Que seas así, porque yo te daré una mañana una canción Despertarás sin temor, sin soledad Y cuando lleguen noches que te hagan de ver la oscuridad Y estés pequeña y por llorar te cuidaré Y estés pequeña y por llorar te cuidaré La 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 ¡Gracias por ver el video!